Música Al aparo de la noche, nada sin descansar el joven Kodai Y el latido de su corazón no le permite parar Cada vez pega junto al mar Para pegarle su amor, sus ansias y amar Sus ansias y amar Las sombras de fuego que van a ganar Los muertos son yo Lo que puede ser, lo que hará de su ser Llorirá Enterando el mar que llegará En la vida como un aire Escapante que os monté Para sabor y pegar Antes que la muerte pueda llegar Antes que la muerte como la misma libertad Como la misma libertad La sombra del fuego que van a ganar Los muertos son yo Lo que pueda ser, lo que va a suceder Llorirá 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 El tronco de la guitarra Y no lo he escuchado Entera del Padre Teñada, temblado y la corcona Escapate de los montes, para su amor entregar Antes que la muerte pueda llegar, antes que la muerte, como la misma libertad Como la misma libertad, la sombra del fuego quema el agua Lo que pueda serán Lo que pueda serán, lo que hará suceder Y hoy irá Simón el agua Gracias Gracias Gracias